Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerles la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a hablar de 8 beneficios que tiene la flor de Jamaica para nuestra salud. Es una de las flores que más beneficios y minerales tiene para muchísimas enfermedades. Si usted no lo conoce, quédese aquí porque les voy a decir cuáles son los beneficios y minerales que tiene la flor de Jamaica cuando la consume en infusión o la consume en jugo. Es buen antioxidante y fantástico hidratante. Es rica en calcio. Conoce más de los maravillosos beneficios que te regala la flor de Jamaica. Te ofrece, que le ofrece la salud. La flor de Jamaica es utilizada para preparar agua o infusiones. Además, te refresca y ofrece importantes nutrientes al organismo y protege contra muchísimas enfermedades. Te invito a conocer algunos de tantas propiedades sin beneficio que tiene la flor de Jamaica. Quédate aquí porque te voy a decir cuáles son. Perdóneme mi gente, estoy un poquito malo de la gripe, pero siempre trato de hacerle videíto a ustedes. Ok. Como antioxidante, previene enfermedades y retarda el envejecimiento gracias a su alta concentración de antioxidante que además le otorga a su color rojo intenso. Bactericida favorece la expulsión de microorganismos que se le alojan en el estómago que causan infecciones gastrointestinales. Control de peso. Ayuda a quemar la grasa ya que permite acelerar el metabolismo, lo que favorece la pérdida de peso rápidamente. Diurética. Contribuye a eliminar toxinas del cuerpo por medio de la orina. También tiene suave efecto laxante. Hidratante. Aporta sales y minerales que convierten en una bebida hidratante perfecta para deportistas y auxiliar en episodios de hidratación por fiebre. Osteoporosis. Gracias por su rica en calcio y ayuda a fortalecer los huesos y dientes. También es rica en vitaminas y minerales. Contiene una gran cantidad de vitaminas como la vitamina A, vitamina C, vitamina B1 y vitamina E. Así como minerales como el hierro, fósforo y calcio. Para la salud cardiovascular. Reduce los niveles del colesterol malo y lo triglicérido y ayuda a regular la presión sanguínea por lo que es ideal para personas con hipertensión. Todo eso es cuando toma el jugo de flor de jamaica o hace una infusión, es decir, un té para tomárselo de la flor de jamaica. Usted lo pueden hacer todos los días. Recuerden que la flor de jamaica es muy fuerte. Solamente con una flor se sienta que usted haga esto diario todos los días por varias semanas. Esto le va a mejorar muchísimas enfermedades ya mencionadas en este video. Como siempre le digo, mi gente, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y también muchísimas gracias por ver mi video en todo el mundo. Es decir, en cada país, muchísimas gracias y a todos mis seguidores. Gracias por comentarme muchísimas palabras bonitas cada vez que subo un video y siempre lo tengo presente. Que la pasen bien y será hasta la próxima. Bye bye.